¡Ey! ¿Qué hondita, bandallito adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Battlefield 4 Efectivamente, señores, y pues estamos en lo que es capturando la bandera en lo que es en el mapa de la comunidad Así de que, pues bueno, señores, vamos a ver qué tal nos va lo que es en el día de hoy Estamos en la modalidad, como les había podido comentar, estamos aquí capturando lo que es la bandera Así de que, pues bueno, vamos a empezar por caminar por este lado Cuidado que allá nos están atacando, aquí el compilla este Ok, muerto, hay que ir por este lado que también nos están atacando Ok, y no se muere, excelente, eso es magnífico, muerto desde aquí Efectivamente, ok, vamos acá de este lado, recargamos el arma Venga, 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 ok, 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 rápido, 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 güey Han jugado con ese cabrón que va por allá A ver si no me atoran, a ver si no me atoran, porque ya lo vi, mira Allá va, allá va, allá va, allá va, hijo de su pinche madre Allá va de pinche campero, güey Hijo de la chingada y se salvó, cabrón, qué pedo, güey Pinche campero de mierda, le quitamos aquí esto y quitamos esto Cuidado, cuidado que nos disparan, ok, venga, 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 venga Parece que, este, no pudimos capturar la bandera Ok, ah, venga, venga, vamos, 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 allá que mataron a mi compañero Vamos, 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 señores, vamos, vamos, vamos con todo Vamos a dejárselas caer, pinche putito Cuidado, cuidado a huevos, sí, le dimos, señores, desde aquí Cuidado, cuidado que ya tenemos toda la raza aquí, cuidado lo que es la bandera Ok, excelente, no mames, güey, es que eso no se hace Cabrón, primero hay que chingarnos a todos y luego ya después vamos por la bandera, güey Cuidado por ahí arriba, cuidado, cuidado por ahí arriba A huevo, cuidado allá con el pinche campero ese, güey, con el puto francotirador, güey Órale, perro, no mames, se me han acabado las balas, cabrón, no mames Se me olvida que no traigo mi arma normal Perdón, perdón, perdón ahí por los sonidillos, pero es que... Ah, no, sí traía, güey, no mames, qué pedo, cabrón Excelente, este compa trae lo que es la bandera, vámonos, riquis Excelente, excelente, señores, excelente Perfecto, vámonos de aquí al lado y parece que ya estábamos robando lo que era la bandera No, ¿verdad? Ok, bueno, vamos acá por este lado, cuidado que allá nos están esperando Cuidado que de este lado también viene otro compa Ok, y... y no se muere, ok, perfecto, muerto Aguado que viene aquí este compilla y muerto también Cuidado que traigo a mi izquierda, a mi izquierda traigo dos Cuidado, cuidado que traigo a dos a mi izquierda Muerto, ok, perfecto Y aquí había uno, no sé si ya lo mataron, no, no lo han matado Aquí sí que estaba de campero, excelente, ya lo mataron Venga, vamos, cuidado, cuidado, compadre, cuidado allá Cuidado, hijo de su pinche madre puto Aventamos la supergranada, señores A ver a quién, a chingues o madre a quién matemos No matamos a nadie, desafortunadamente Ok, oh, maldita sea, carajo Ok, ok, venga, no hay pedo, no hay pedo Ya estamos cerca de la bandera y me parece que ya la vamos a capturar Parece que ya la vamos a capturar, señores, venga No, 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 eso es imposible Mataron a todo mi equipo, carajo Ok, venga, ni pedo Hay que ir corriendo hasta allá, ni modo Venga, venga, vamos, 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 vamos Vamos con todo, vamos con todo, señores Vamos con todo Venga, venga, vamos de este lado, cuidado Cuidado que nuestro compañero viene con la bandera Excelente, allá, cuidado Allá están No, 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 güey, ¿por qué avientan sus pinches Granadas de humo, cabrón? O sea, ¿eso de qué chingados le sirve? Ok, perfecto Allá, cuidado, compadre Cuidado que allá trae ese güey Excelente Ok, perfecto Ya lo mataron Vamos acá de este lado Por si cualquier cosa llega a la bandera Ay, güey, cuidado Ok, me parece que Ok, no podemos agarrar No podemos agarrar la M60 Cuidado A huevo Muerto Venga, de este lado, de este lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo de su pinche madre? Toma, perro Cuidado Y no mami Me llegó de este lado De mi derecha, carajo No puede ser, señores Pero no hay pedo Vamos ganando Vamos ganando Y tengo ese Tengo ese Sentimiento Oye, que su madre, güey De que nos vamos a parchar Bueno, quién sabe, güey Ya tenemos a toda la pinche raza de este lado Cuidado Ok, perfecto Ya capturaron lo que Más bien, ya tiraron lo que es la bandera Ok, vamos, vamos Venga, venga, venga A recuperar A recuperarla No seas mamón, güey No avienten sus mamadas, cabrón Ay, güey Ay, güey Me espantó ese pompilla Cuidado, cuidado Cuidado que allá El otro idiota Trae este Un rifle Cuidado Ok, perfecto Hicimos asistencia Eso es bueno y malo Pero al fin y al cabo Somos del mismo equipo Cuidado que allá de aquel lado También nos están atacando Ok Cuidado Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Ok, muerto Acá de este lado Aquí había otro cabrón Maldito franco Tirador Y me lo ganaron, compadres Ni pedo, güey Bueno, la cuestión es defender la bandera Venga, cuidado que acá de este lado También nos atacan Cuidado, cuidado Uy, no puede ser Me llegaron entre dos, güey Y mi compañero se tardó demasiado En matarlo Nadie me va a revivir Nadie me va a revivir Ok, ok No se preocupen No se preocupen Esto pasa todo el tiempo Ya saben que Que el Chavid es el Chavid, ¿no? Y esto sucede todo el mundo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, es que el compadre trae la bandera Ok, excelente Venga, de este lado Cuidado Cuidado Perfecto Le robamos la kill Cuidado, compadre Cuidado, güey Ah, no mames Casi te chingan, güey No mames Te acabo de salvar el rabo, cabrón Y todo porque fuiste por el pinche arco Nada más, güey Cuidado Ok, perfecto Muerto Y de mi Acá de mi lado Acá por atrás También traía Parece que ya lo han matado Excelente Hay que tener mucho cuidado Porque igual Igual nos están atacando Por este lado Oh, sabía Ya ven Nos estaban atacando por este lado Y es que también Mi compañero no está dejando Lo que es la bandera Mi compañero no deja la bandera Carajo Venga, vamos Mi compañero no deja la bandera Véanlo Ahí está Le gusta Le gusta atraer a la Le gusta atraer a la atención ¡Ay, güey! Cuidado Ok, perfecto Quitamos esto de aquí Ok, cuidado allá Ok Y... Ok, ayuda a la eliminación Muy bien Ok Y mi compañero no quiere dejarlo Que es la bandera Quiere tenerla Quiere retenerla Y bueno Me parece que acá Encontramos lo que es el radio faro Encontramos su radio faro Y... Ok No me quiero arriesgar Poniendo lo que es el C4 Porque bueno Realmente no creo Que se hubiera podido Porque ahí venían todos Realmente, ¿no? Ahí venían todos Entonces, bueno Lo que tenemos que hacer Es ir de aquel lado Porque mi compañero Tiene la bandera Y en cualquier momento Van a llegar todos Por otro lado Y lo van a atorar Como fue en este caso Y si no llegamos a tiempo Nos van a quitar Lo que es la bandera Cuidado Ok, muerto Venga Vamos de este lado Y... Ok Tenemos aquí Lo que es la bandera Y como yo Si soy pro Uy, la madre No mames ¿Cuál pro, güey? No mames Ok, perfecto Y la voy a dejar Ok, excelente Y hemos ganado, señores ¡Claro que sí! Hemos ganado Gracias al Chavit Hemos ganado Gracias al Chavit, señores Así de que Pues bueno, papayines Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Que les traje el día de hoy De Battlefield 4 En el mapa de la comunidad Así de que Pues bueno, papayines Yo me despido Ya saben Suscríbete a mi canal Si quieres seguir viendo Este tipo de gameplays Visita mi página de Facebook Sígueme en Twitter Sígueme en Twitter Se me fue el pedo Sígueme en Twitter Y entérate de los videos próximos Que habrá en el canal Antes que nadie Así de que Pues bueno, papayines Ayúdame a compartir Lo que es este video En tus redes sociales O con tus amigos de Facebook ¿De acuerdo? Pues bueno, papayines Nos vemos en la siguiente Conexión de Chavit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Chavit Hasta la próxima, señores Chau, chau 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 Chau